¿Crees en los héroes? Creo en el coraje humano. Pero he visto que sirve de muy poco en la guerra. Las pastillas que tomas, ¿te ayudan con las náuseas o con el dolor? Deberías estar ingresado ahora, hoy. Y tienes que dejar de beber. Te acabarán matando. A lo mejor me relajo el fin de semana. Iré a Venecia a cazar patos. Vuelvo de Venecia y te dejo prolongar mi vida todo lo que quieras. Me ordenaron que no me separara de usted y que le devuelvo cuando termine con los patos, señor. ¿Coronel? Me importa una mierda lo que te hayan ordenado. ¡Coronel, espere! No ha venido Venecia solo a cazar patos, ¿verdad? ¿Has oído hablar de una ejecución en masa del 43? Ah, sí. ¿Usted es el famoso coronel Cantwell? Sí, por el momento. ¿Se encuentra bien? ¿Voy demasiado rápido? Tengo una sugerencia que hacerte. ¿Por qué no te enseño mi hermosa ciudad? No deberías estar en otra parte. ¿Qué más pasó entre vosotros? Nada, por desgracia. ¿Y si se entera Antonio? Tu anillo de compromiso no lo llevas puesto. ¿Estás tensando la cuerda con la esperanza de que se rompa? Venecia no es tan segura como parece. ¡Añada! ¡Richard! Es solo una cría. Un viejo con sangre en las manos. No se puede vivir para siempre. ¿Por qué no? ¿Qué másSON? Gracias por ver el video.